y muy buenas a todos compañeros, poneros cómodos y bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa en el día que continuamos con las guías me paso un poco por el forro los que me habéis puesto porque sinceramente creo que no me habéis puesto ya más personajes así que me he venido a un personaje que verdaderamente la build está exageradamente rota, un personaje que me parece si no es de los mejores predefinidos vale por ahí le anda porque está brutal y el que estamos hablando en cuestión es nuestro amigo Super Jixin Long vale que está guapardo pero jarto no es que lo diga yo no, no, no es que verdaderamente el personaje está así y no hablamos de este Super Jixin Long vale, que por cierto me he pasado, no, he vuelto para atrás perdón hablamos de un Super Jixin Long vale, como es este como veis tiene atributo medio de salud a super ataque pero a la vez tiene a fuerza y a ataque normal personaje que lo podemos llevar básicamente como nos guste con esos ataques que sí que es cierto que los ataques son todos energéticos pero me parece muy, muy interesante vale pues esta es la combinación que yo le tengo puesto aparte que lo tengo puesto en negro que mola mucho le tengo con el de Super Ataque o sea, Super Ki perdón y con las habilidades a Super Ki y Super Alma a mí, babosa eléctrica es un personaje ya os digo vamos a ver la comparación aquí las cosas no solo porque yo lo diga sino porque se demuestran porque bueno, por cierto el amigo Trump del futuro el pobre hombre tiene que estar ya diciendo por favor queréis cambiarme me tenéis toda la boca reventadita, niño esto no se hace esto no se hace por favor ya os digo me parece brutal pero brutal como como funciona este personaje funciona muy pero que muy bien con la build que le tengo hecha ya os lo enseñaré ahora más detenidamente pero me parece muy jarto el personaje es que creo que de los de los de los que yo os digo de los que hay hasta la fecha vale porque también bueno ya hablamos muy poco con estos vídeos de nuevo y hay muy pocos personajes que bueno hay personajes todavía que nos faltan y que a lo mejor me llevo alguna sorpresa pero es que este me parece jarto no lo siguiente vale ahí es como va el personaje básico vale personaje sin tocar que yo creo que va muy muy fino pero todavía más fino va mi super jisín lón negro vale jisín lón que ha tomado un poquito más el sol vale y lo tenemos es que es que me ha quedado es que me ha quedado un niño me ha quedado madre mía pobre trunks bueno ponemos fp en el chat por el pobre trunks porque siempre lo tenemos usando ahí para para lo que es partir un poco la boca y oye pues lo mismo a ver también hay que entenderlo si queremos hacer las cosas hay que hacerlas bien y el daño va referente también un poco a contra quien nos enfrentemos así que para que sea una muestra real tenemos que hacerlo contra el mismo notáis que es un pelín más lento pero el daño es mucho mayor vale vamos ahí para ti sujetame eso vaya tela vaya tela vaya tela como tenemos la bola de dragón uy fallé lo hice mal ya lo digo me parece muy 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 jarto el personaje le he bajado la velocidad y para ello he sido con el alma z el alma z ha sido aquí determinante en lo que es la build porque en ataques van un poco así como es un poquito en base pues es un poco a ti pues los ataques que tiene vale tampoco he visto que tuvieran muchos porque a ver esto lo he probado para que me funcionara bien lo pruebo con otro personaje o sea me refiero con otro perfil y así voy directamente aquí a no malgastar los pts que son tan 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 necesarios esa monedita que necesitamos así que os voy a enseñar como lo tengo yo que me parece interesante y si queréis valoramos un poco los demás ataques que tiene y lo tenemos aquí super jisín bueno por cierto para cambiar el color simplemente le das aquí y ya está aquí le cambias el color al que quieras o sea lo podemos poner mira la pantera rosa el terror de los mares y luego pues el de aquí no le puse verde que sería el clásico mío porque le quedaba muy mal luego las esferas de dragón en el pecho por eso lo tengo así en en el azulito normal y corriente vale que lo sepáis como habilidades es que tenemos aquí algunas pero por bueno vamos a descartar descartamos las del golpe bueno a ver si lo queréis llevar a golpe también va bien vale lo bueno que tiene este personaje es que lo lleves a como lo lleves bueno claro te va a salir más caro vale porque necesitas gastarte todas estas moneditas aquí ya tenemos ataques de de sobra para poder ir ir tanteando y trocando y probando cositas ya os digo yo por ejemplo pues no lo he tocado mucho luego aquí pues nada sin más vale sin más lo de las cargas de aquí etcétera eeeh y yo lo que le tengo es si acaso cambiaría bola de o sea trono de de dragón que no sé ni por qué lo tengo puesto porque tengo puesto trono de dragón uy 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 vale lanzallamas informadas con dispara rayos por los ojos hacia el suelo donde trae la vista no crea dos ráfagas no donde aquí no bueno no sé ya miraré cuál le tenía puesta pero desde luego que no le tenía puesta una de super golpe compañeros lanzo hacia adelante ráfagas aquí con alcance mayor dispara una potente tal y pues no me acuerdo lo cual tenía bueno la bola esta dual sí que se la puse yo pues porque me gustaba me gustaba tenerlo dual en plan pues porque me gusta tener una dual y el ataque poderoso no es mal ya os digo lo interesante de aquí es bueno las estadísticas le tengo puestas las de aquí tipo B vale si quisiéramos las de super golpe lo tendríamos aquí o sea que es que fijaros la diferencia es un poner un un tipo de de estadísticas u otro y ya llevas el personaje totalmente distinto me parece me parece maravilloso me parece maravilloso les digo este personaje siendo tan tan polivalente me parece imprescindible casi vale en super arma le tengo puesto a mi babosa eléctrica daño reducción del daño recibido M lo cual está muy bien reducción de la velocidad de movimiento M que bueno en contraposición y es que el daño reducido lo tenemos siempre vale y una vez al recibir un ataque definitivo de carga aquí que esto es más situacional reduces el tiempo de daño de los ataques L y luego potenciamos la habilidad de aquí XL brutal 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 aparte el límite superado bueno yo nunca le suelo dar mucho interés defensa sube tiene super armadura recuperación de aquí y tal pero sin más oye desbloquea todo ¿cuánto vale? 390 anda venga hombre anda venga hombre y pero esto vale lo mismo con todos por ejemplo vamos a ver aquí desbloquear todo 435 es que por ejemplo de aquí que no sé que no tal y de aquí 465 que locos compañeros nada de esta manera veis haciendo estas guías y viendo un poco todos los personajes de aquí que sepáis que por ejemplo me pues aquí tengo todos desbloqueados ¿vale? todos los personajes que hay desbloqueados con llaves de aquí Goku Krilin Tensian Yamcha Piccolo Raditz Chico Songwan Nappa Vegetta Zarbon Dodoria Capitán Ginyu Freezer Android 18 Célula Perfecto Slug Monstru Bu Mr. Satan Mr. Satan este Mr. Satan nos mola y lo sabéis este Mr. Satan os mola y lo sabéis Songwan Adulto Videl por cierto Mr. Satan tenía ojo ojo ah no no lo tiene nada ojo este Mr. Satan cuidadín te lo digo aquí tengo a todos o sea que os lo enseñaré un poquito por encima para que podáis elegir si queréis algún otro que no me acuerdo si cuando hicimos la de Bills hice pues ahora mismo no sé si hice el compañero personalizado de Bills o no ponedme en los comentarios si hice guía si en la guía estaba esto lo sabemos fácil lo sabemos fácil si si lo hice vale Pan Jaco Whis Cooler Ander de 16 Wander en futuro Bardock Hit despertado que este si lo hicimos Bojack Zamas Fu Super Saiyan 4 Son Goku Super Saiyan 4 Vegeta Trunks Vegeta Gogeta Tapión Goku Black Ander de 17 Yanenba Broly Super Saiyan 100% de poder este si creo que lo tengo desbloqueado todo si mal no me equivoco bueno lo sabemos más fácil así ves de este lo tengo desbloqueado este si que ya lo tengo preparadito Goku GT Super Jisyn John Super Jisyn Long Buu con Guaransorbido Jiren Kefla Goku Super Dios Super Saiyan 4 Gojita Dios Super Saiyan Vegeta y Super Baby 2 y Goku Black vale veis son todos los personajes que tenemos para personalizar me parecen pocos vale me parece que yo creo soy de la opinión de que deberían de tener a todos los personajes del juego para poder personalizar y más y más aún los personajes de pago vale porque hay muchos personajes de pago que son unos niordotes pero de los gordos vale a decir verdad bastantes y le hacen falta pues eso que le hubieran puesto a personalizar no sé para qué leches me voy hasta allí si tengo uno aquí bueno poner una F en el comentario es por no me desafíes ahora que no me desafíes que estoy hablando por favor te lo pido este malo de educación uy mira un Nibis Shiny en fin espero que os haya ayudado que os haya servido esta guía si es así no dudéis en dar un ratito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente a curvenur ¡Gracias!